Pese a mostrar una mejor, una mejor recaudación tributaria y tomar acciones para mejorar el perfil de deuda del país, la agencia calificadora Fitch Ratings señaló que la perspectiva para México y la región se mantiene negativa. Entre los riesgos externos que enfrenta la zona, dice, se encuentran el mayor proteccionismo por parte de Estados Unidos, el endurecimiento de las políticas de migración, así como un crecimiento económico de China más lento de lo anteriormente pronosticado, y la debilidad en los precios de las materias primas.